Él es Menelio González, tiene 11 años y es de la ciudad de Baquería. Comenzó a cantar a los 9 años. Le gusta jugar al fútbol y también de chofer. Sueña con ser un gran artista, futbolista y comerciante y todo eso al mismo tiempo. Su artista favorito es Marco Antonio Solís. Y su serie favorita es Bajo Terra. ¡Ay, qué nostalgia! A continuación nos demuestra lo bien que sabe cantar. ¡Ay, qué nostalgia! ¡Ay, qué nostalgia! ¡Ay, qué nostalgia! ¡Qué bueno!